Mitsubishi Electric Cooling and Heating, líder en tecnología avanzada de aire acondicionado y calefacción, presenta el sensor IC Sensor 3D mejorado. Como parte de nuestras nuevas unidades de interior para techo PLFY y PLA, el sensor IC Sensor 3D es un complemento pequeño pero singular para la tecnología de aire acondicionado y calefacción de Mitsubishi Electric. Montado en el panel exterior de las unidades de interior para techo, el sensor IC Sensor 3D explora térmicamente el espacio interior en un movimiento circular, analizando continuamente el perfil de temperatura de una habitación para detectar zonas frías y cálidas. Para esto, el sensor IC Sensor 3D realiza 232 barridos circulares con 8 puntos por barrido para medir 1,856 zonas dentro de un espacio determinado. El sensor luego detecta las diferencias de calor según el tamaño, la temperatura y el movimiento para capturar un perfil térmico excepcionalmente preciso de la habitación. Al crear un perfil térmico en 3D, el sensor IC Sensor 3D puede incluso determinar cuándo un espacio está ocupado o completamente vacío. Cuando el espacio está ocupado, el sensor IC Sensor 3D identifica los rastros de calor y dirige la unidad de interior para aplicar aire frío o caliente según sea necesario. Esta función también puede configurarse para ordenar a la unidad que envíe aire frío o caliente hacia el rastro de calor o lejos de ésta, asegurando el máximo confort personalizado. Cuando la habitación está vacía, el sensor IC Sensor 3D ajusta automáticamente los niveles de temperatura, cambiando a un modo de ahorro de energía basado en las opciones seleccionadas por el usuario. El sensor IC Sensor 3D es sólo otro avance en la tecnología de aire acondicionado y calefacción de Mitsubishi Electric. Para obtener más información sobre las nuevas unidades de interior PLF-Y y PLA y sobre el sensor IC Sensor 3D, visite nuestra página web es.mitsubishipro.com Con los sistemas de calefacción y refrigeración de Mitsubishi Electric aire acondicionado, tu confort personal.